Un hombre en estado de abandono se encuentra en el barrio Belén. La comunidad ve con preocupación en las condiciones en las que se encuentra y espera que la comunidad sea oportuna en ayuda porque en verdad lo necesita. Lo que yo veo para este señor es viable, necesitamos ayudas, necesitamos ayudas porque tenemos el derecho de vivir con un ambiente saludable, sano. El señor vive en condiciones vulnerables hacia el ser humano, es una persona que como ustedes pueden ver no tiene una vida digna, no tiene agua, no tiene luz, está abandonado. El señor sufre de ataques de epilepsia y eso le genera Alzheimer. Tiene 60 años de edad, la comunidad pide la atención de un médico para que lo valore, ya que no está siendo tratado en su enfermedad. Vienen dos hermanos, pero vienen y se están dos, tres meses y vuelven y se van y se duran cinco, como ustedes y así, no son estables con él. Entonces uno le va a pagar porque él solo se puede morir, puede ahogar, puede cualquier cosa. Que le colabore la gente, el que tenga, porque él es solo, ¿no? Tiene familia, pues familia tiene, pero entonces no están con él. Entonces uno es el que está encima de él y uno no puede estar en eso tampoco, porque uno tiene los nietos y todas las cosas, también tiene las preocupaciones y la casa. Se pide a las entidades encargadas para que le suministren las ayudas necesarias y la atención en la salud, igual a las empresas de servicio, para que pueda generarle en su casa el agua y la luz. El señor Emilio, así lo llamamos.